Vamos entonces a ver cómo crear el menú. Bien, en algunos... En algunos Wordpress estaba suelto, no estaba dentro de apariencia, pero en estas últimas versiones el menú siempre está dentro de apariencia. Entonces hago clic en apariencia que me va a mostrar acá los temas y voy a menús. Bien, acá abajo como ven me dice editar menús, crea abajo tu primer menú, porque dice que no hay ninguno hecho. Entonces vamos a crear un menú. Hay que ponerle, sí, acá está el botón de crear menú, pero hay que primero crearlo. Nombre del menú. Dice dale un nombre a tu menú, luego haz... Clic en crear menú. Menú principal le podemos poner, le podemos poner menú inicio, lo que quieran. Yo le pongo menú principal porque acá, como ven, hay una forma de decir dónde se verá, menú principal o menú social. Esas menú principal o menú social son dos posiciones del menú. Las vamos a cliquear a las dos para que ponga este mismo menú en las dos posiciones. Así les muestro dónde se ven los menús. Bien, y acá está la opción de añadir automáticamente nuevas páginas de nivel superior en este menú. Esta opción no la voy a tildar, porque quiero personalizar mi menú. Voy a darle crear menú. En el menú. Ahora ya tengo mi menú principal. Pero no tiene nada. Acá deberían aparecer... Dice añadir elementos de menú desde la columna izquierda. La columna izquierda es esta. Y acá tengo como cuatro formas o tipos de elementos que se pueden agregar. Puedo agregar páginas. Si no ven todas las páginas que tienen, vayan a ver todo. Yo voy a agregar la página de contacto. Esta página de ejemplo no la voy a agregar. Entradas. No tengo... Tengo esta Hola Mundo. Si es la única que está publicada, no la voy a agregar. Enlaces personalizados. Es, por ejemplo, yo puedo agregar un ítem en el menú para que vaya a otro sitio. O a cualquier lugar en la web que yo quiera. Y ponerle un texto. O sea, además de la URL, poner un texto. Por ejemplo, yo podría poner acá, no sé. Página 12 y la URL del sitio de Página 12. Y vamos a ir a categorías. Ver todo. Acá sí vamos a agregar la categoría Noticias, la categoría Rock y la categoría Próximas Fechas. Que son las que había creado la semana pasada. Las vamos a añadir al menú. Ah, había que ir añadiendo de a uno. Perdón, entonces. La centrada... La página me faltó. La de contacto. Añadir al menú. Ok. Y la página de inicio, la puedo agregar al menú también. Añadir al menú. Bien. Ya tengo todos los elementos que quiero. Ahora los voy a ordenar. Está bien que primero esté la de inicio. Quiero que la última sea la de contacto. Pero quiero que Rock esté dentro de Noticias. Primero les voy a mostrar cómo se ve este menú. Guardar menú. Me voy a ir acá a la página donde estoy mirando el sitio y lo voy a actualizar. Aquí está mi menú. Rock tiene Inicio, Noticias, Rock, Próximas Fechas y Contacto. Pero Rock debería estar dentro del menú de la sección de Noticias. Entonces, me voy a volver al editor. Y voy a, desplazando Rock hacia la derecha, lo voy a convertir en un sub-elemento de Noticias. Sí, ahora voy a guardar. Y voy a actualizar aquel sitio para mostrarles cómo se ve. Ahora sí, dentro de Noticias está Rock. Sí. Bien. Y estoy viendo, estoy buscando el menú social, pero la verdad es que acá no lo veo. Pero son como dos posiciones. También depende de la plantilla. Sí. Las plantillas, por ejemplo, el menú social suele estar abajo del todo en el pie. Este. Y ahí aparecería este mismo menú, porque yo lo puse en las dos posiciones. Si no lo quiero poner en las dos posiciones, destildo menú social. Y guardo los cambios. Y ya tenemos creado nuestro menú para el sitio.